Cuando cuadre Patrick Reconnexion será la partida, atención, es la tercera edición de la Pegasus World Cup. Arranca los competidores de la Pegasus World Cup en su tercera edición, rápidamente por fuera. Patrick Reconnexion viene a buscar la competencia con José Luis Ortiz, cierra rápidamente y va a buscar a City of Light que está en el segundo. En el tercero intenta meterse en la pelea por la parte interior de la cancha Bravazo. En el cuarto por el centro está en el quinto Acelerade y en el sexto está el Ejemplar True Timber. Luego intenta mejorar por la parte central de la cancha Imperative junto al número 2 Sonsing Auson. Más atrás aparece Kukulkan al lado de Stagon Evera, dejando en los últimos lugares al número 4 el Ejemplar Seeking the Soul. Y el 11 Imperative está en los últimos lugares, 23-1. El parcial para los primeros 400 metros va a un torrencial aguacero. Patrick Reconnexion en punta en el segundo City of Light. En el tercero viene pasando a Celerey. En el cuarto intenta meterse por la parte externa el Ejemplar Tonsestad. En el quinto por dentro Bravazo, luego mejora Sonsing Auson por la parte interna junto al 7 True Timber. Desde el fondo Gonevera intenta mejorar junto al 4 Sikens de Soul. Más atrás trata de mejorar Imperative y dejaron a Kukulkan, el mexicano, en la última colocación. 46-4 el parcial para la media milla. Por fuera City of Light por dentro para Reconnexion. Acelerade está tercero. En el cuarto por fuera ataca el Ejemplar Audible. En el quinto Bravazo, desde el fondo intenta mejorar Gonevera aunque no encuentra el pase. City of Light está en punta. Ataca, Acelerade por la parte interior de la cancha. Viene a buscarlo. Acelerade contra City of Light. Desde el fondo intenta mejorar por dentro el Ejemplar Sonsing Auson. Hace lo propio por la parte exterior de la cancha. True Timber cuando va en el giro de la última curva. En 1-10-4 el parcial para los 6 furlones. Busca fuera Rosario. Va a buscar a City of Light que se mantiene en punta con Castellano. Cuando ingresan ya a la recta final de los trímpares. La tercera pega su golcón. Despega City of Light en punta con 3 cuerpos. Acelerade está segundo. En el tercero Sikin de Sol. Pero que va. Se escapa el 3 al Ejemplar City of Light con Javier Castellano. 5 cuerpos. Ahora 6. Ganó City of Light. Segundo Sikin de Sol. Tercero Acelerade. Cuarto Bravazo. Tres. 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 Gracias.